¿Cómo estáis? Muy buenos días. Os doy la cordial bienvenida de nuevo a mi canal. En este sábado 6 de junio. Bueno, hoy os voy a regalar una canalización que he tenido con los siete arcángeles. Los cuales, cada uno de ellos, os quiere dar un mensaje. Quieren dar un mensaje a la humanidad. Los arcángeles, al igual que Dios y todos los seres de luz y maestros ascendidos, no están ajenos a lo que está pasando en el mundo. Siempre han querido ayudar en la medida de lo que han podido. Porque, como sabéis, ellos respetan el libre albedrío del ser humano. Lo que está pasando ahora con el coronavirus y todo lo que ha generado políticamente, económicamente, familiarmente, desde el inicio de esta pandemia, primero en China y después en todos los países, ha habido un antes y un después en todos los seres humanos. Por tanto, aunque es verdad que ha causado muchas muertes, yo mismo he estado enfermo con el coronavirus, aunque ha causado muchas muertes, el mensaje que hay detrás del coronavirus es cambio, es transición, es transmutación, es no podemos estar como estábamos antes. Siempre que ha habido una pandemia o una crisis grande, me da igual que, digamos, la Primera o Segunda Guerra Mundial o cualquier otra situación, terremotos, maremotos, otro tipo de situaciones graves mundiales, siempre, siempre después de esas crisis graves ha habido un resurgir. Y es así, en la espiritualidad también es así, cuando transmutamos, cuando despertamos espiritualmente, siempre, siempre, no a veces, siempre, es después de una gran crisis, un divorcio, un despido, una enfermedad grave como el cáncer u otras, etc. Por ello, como digo, los intercángeles, conscientes de todo lo que está pasando ahora y de la confusión que hay en algunas personas, sobre todo las que están despertando, las que son niñas espirituales y niñas espirituales, pues entienden que puede ser un bálsamo su mensaje. Por ello, como digo, he canalizado por los siete, cada uno de ellos os va a dar un mensaje con mi voz, pero serán ellos los que os van a hablar. Espero, como siempre, que entendáis que yo no soy ningún gurú, no soy ningún representante de ninguna idea o filosofía o religión, no. Respeto a los que tienen su religión, sus creencias, pero mi religión es mi corazón, es el amor que transmito a los demás, esa es mi religión. Y dicho esto, vamos ya a escuchar este mensaje de los siete arcángeles para vosotros. Gracias, mi paz. Gracias. 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 Te amo. 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 para que podamos siempre sacar una enseñanza. Hoy vengo a entregarte una flor, una flor blanca. Es una flor de pureza, de limpieza. Con esta flor que hoy te entrego, te pido que comiences, que comenceis, que comience la tierra a purificar y a limpiar todo lo malo que se ha hecho en la tierra, el daño que se ha hecho a la humanidad, a los animales, a la naturaleza. Las violaciones de derechos humanos, las persecuciones, muertes injustificadas, violaciones sexuales a niños, tanto dolor. Hay que limpiarlo, hay que purificarlo. Y hoy te dejo esta flor y su rayo blanco para que comience este estado de purificación. Gracias, gracias, te amo, te amo, te amo, te amo. Mi nombre es Jofiel. Y hoy vengo a darte una de mis cualidades o herramientas que Dios me dio. Vengo a darte la iluminación. Porque es momento de iluminar los corazones y las mentes de la humanidad. Estos momentos de crisis, de miedos, de enfermedad, de incertidumbre, es cuando necesitas la inspiración de Dios. El mismo Jesucristo, su Hijo, vivió una gran persecución hasta que fue clavado a la cruz. Y jamás, nunca se quejó. Entendió que era su misión. Entendió que con su sangre se iba a limpiar los pecados de los hombres. Hoy vengo a darte esa iluminación, a darte mi rayo amarillo, para que puedas comprender desde la mente de Dios todas las cosas. Por qué estás aquí, el porqué del sufrimiento, el porqué del COVID-19, el porqué de tanta, tanta falta de amor. Además, con mi rayo amarillo que hoy te doy, podrás empezar a tener inspiraciones para cambiar tu vida. Quizá para componer una canción, escribir un libro, o hacer algo grande que siempre beneficie a todos. Hoy os traigo la luz, la iluminación de Dios, para que se abran vuestros caminos, siempre para el mayor y mejor beneficio de todos. Yo, Jofiel, siervo de Dios, te digo, gracias, gracias, gracias por escucharme. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Mi nombre es Miguel, arcángel de Dios. Y sé que el diablo, el oscuro, está feliz y contento de ver el sufrimiento que está viviendo ahora, igual que ha disfrutado en otras situaciones de la historia de la humanidad. Disfrutó en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, disfrutó cuando Hitler asesinó a tantos inocentes en los campos de concentración. Pero, a pesar de que él sigue con su ataque, queriendo derribar a la humanidad y alajarla de Dios, yo, Miguel, con mi espada de fuego, hoy vengo a darte mi rayo azul, para protegerte de todo mal. Nunca vas a estar solo. Nunca Dios te dejará de lado. No importa cuántos ataques el diablo esté preparando contra ti. Yo, Miguel, arcángel de Dios, hoy te digo, estás protegido con el rayo azul que hoy te doy. Gracias, gracias, gracias. Bendito eres. Amén. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Mi nombre es Rafael. También se me conoce como el médico de Dios. Y es lo que hoy, en esta situación que la humanidad está viviendo, vengo a dar mi rayo verde, para que pueda sanar, pero desde lo más profundo. Lo he dicho muchas veces. La humanidad está confundida con el diablo y con el ego, que les han hecho creer que tienen que empeñarse en tomar pastillas, muchos medicamentos, muchos tratamientos médicos para curar dolencias. Cuando realmente vengo a deciros que lo que hay que sanar, hay que hacerlo desde el perdón y con el amor, como dijo Chamuel. La sanación es entender que todos tenemos que ser uno. Debe sanar desde el amor, debe sanar desde el perdón y debe sanar desde la unidad. Cuando seamos todos uno, no habrá nada que sanar. Cuando hayamos perdonados todos a todos, no habrá nada que sanar. Cuando el amor sea el camino y cuando el amor domine el mundo, no habrá nada que sanar. Mientras tanto, y hasta que eso ocurra, hoy te cubro con mi rayo verde. Cierra los ojos y siente como mi rayo verde entra en ti y comienza este proceso amoroso de sanación profunda en ti. Gracias por escucharme. Gracias. 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 Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Mi nombre es Uriel. Y aunque se me pone siempre el arquetipo del arcángel de la prosperidad y la abundancia, realmente yo soy el ángel de la paz. Mi presencia aquí precisamente es para animar a que ya no haya más guerras, ni disturbios, ni enfrentamientos, ni confrontaciones entre familias, entre países, entre unos y otros. Porque la prosperidad realmente es la paz. No importa todo el dinero que tengas si no hay paz. Si no tienes paz tú y no hay paz en el mundo. Por ello hoy vengo a derramar mi energía de oro, naranja, para que pueda empezar a reinar la paz. La paz empieza desde ti, contigo. Recuérdalo. Si hay paz en ti, habrá paz en el mundo. Gracias por escucharme. Gracias. 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 Te amo. Te amo. Te amo. Mi nombre es Zaquiel. Y hoy vengo con mis compañeros a darte, a regalarte la llama violeta. La llama violeta tiene el fin de transmutar todo el dolor, toda la enfermedad, todas las penas, las tristezas, todo lo malo, en amor, en positividad. Es el momento de transmutar. Este es el momento en el que la humanidad le toca ya transmutar. Más de seis mil años viviendo el hombre en la tierra y más de seis mil años que no acaba de entender que las guerras, los odios, los rencores, querer tener siempre la razón, no es el camino. Hoy te entrego la llama violeta. Cierra los ojos y visualiza como todo lo malo, todo lo negativo, todo aquello que no es amor, entra en la llama violeta, se quema y se transmuta saliendo una energía rosa y violeta. En el día de hoy, yo, Zaquiel, vengo a pedirte que transmutes por fin ya tu vida. Deja patrones antiguos, pensamientos antiguos, actitudes antiguas. Empieza, comienza el cambio y empieza haciéndolo perdonando y purificando todo aquello que haya en ti que limpiar. Gracias por escucharme, gracias, 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 te amo, te amo, te amo. Gracias, gracias, gracias.